¡Hola! Veo que te interesa saber más sobre los cursos de LinkedIn Learning. Vas a encontrar temas como Liderazgo, Fundamentos del Internet de las Cosas, Prepara tu hoja de vida, Lenguaje no verbal para líderes, Cómo superar el bloqueo creativo, Conviértete en diseñador gráfico. Son más de 15.000 cursos en 7 idiomas diferentes. ¡Comencemos! ¡Gracias!